La diferencia y casi que pone el sello a Rusia 2018, lo gana Senegal, ahora 2 a 0. Estos son los actos de independencia, que se llaman autogoles, simplemente son situaciones que no quisieran que pasaran en momentos oportunos, donde psicológicamente se está recuperando de un golpe, aparece este otro para tumbar definitivamente la lona a una Sudáfrica que estaba haciendo mejor las cosas. De Senegal.